No puedo llegar, no puedo llegar Por favor Quédate Quédate quieto Te vayas a Coño No había nada Vaya Vaya Ok Ok Seleccione el procedimiento deseado Tengo 57 Vale Esto me serviría para mejorar la mochila ¿Verdad? 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 Vale Vale Esto me vendría muy bien Voy a guardarlo Voy a guardarlo Ah ¿Alguien más quiere? Por supuesto, tú quieres No, 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 no Vale Supera obstáculos, los objetos que... a los que se pueden agarrar suelen aparecer resultados de amarillo Ya lo sé, ya lo sé Pero muchas gracias por recordarlo Pero yo no he estado aquí ya Es que la verdad es que se parece todo muchísimo, tío Entre sí Um... Ah, coño, vale No, espérate Justo al revés Vale Vale, este es el principio Ya está abierto el principio Chachi ¿Claro? ¿Y ahora está? La falta de pincel No 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 Vale, vamos a seguir abriendo puertas, justo al revés. Vale, y aquí es el principio principio del todo, de hecho. ¡Sé que estás aquí, Petrov! ¡No tienes a dónde huir! ¡Te doy 10 segundos para rendirte! ¡Che! Según las lecturas biométricas, es Petrov. ¿Sí? ¿Cabrones carbonizados? ¡Joder! Es Petrov. Ah, ya presentía que acabaría así. Mago, aquí P3, responde. Aquí, Mago. ¿Has encontrado a Petrov, chico? Su cuerpo está decapitado. Un estibador ha convertido su cráneo en pudio. ¡Mierda! Habría usado los códigos de su cabeza para acabar con esta pesadilla. Lo siento, doctor Sechenov. He llegado tarde. Habrá que resolverlo de otra manera. Tenía unos anillos. Dos anillos de oro. Esto, ningún anillo. Solo una vela. Entendido. Necesito que informes a la VDNJ, P3. Tenemos problemas más graves que Petrov de los que ocuparnos. ¿Qué puede ser peor que Petrov? Stathausen te informará en la VDNJ. Deprisa. Tenemos el tiempo en contra. Vale. Recibido, Mago. En marcha. No olvidéis cumplimentar los formularios IDD QE1 e IDKFA2 antes de presentaros al examen único anual de la instalación... Atención a todos los trabajadores. Escuchad este trinador y dejadlo donde está. Es para recordaros a todos que no os llevéis especímenes vegetales a casa en ningún caso, por inofensivos que parezcan. Las flores de los laboratorios pueden tener rasgos genéticos integrados con efectos negativos en la calidad de vida. Si se cultiva en un laboratorio, en él se queda. Punto. Error. Las lecturas del microclima interno del generador de energía ABD4 son subóptimas. Imposible generar electricidad. Un recipiente. Vale. Pero al instalarla se ha activado un sistema que proporciona polímeros especiales al sistema de soporte vital de la ABDUL. El sistema de soporte vital tiene cuatro funciones. Mantener la temperatura óptima. Eliminar insectos. En otras palabras, cuatro columnas, cuatro recipientes. Charles, estoy en el taller de calor. ¿Me convertiré en un cabrón carbonizado si me quedo? No. Las mesas de laboratorio del taller de calor o termarium requieren un calor extremo. Pero dentro del propio taller la temperatura es agradable. Vale. Confía en ti. Oh, tía. Frank, se me están tociendo los huevos. ¿Esto te parece agradable? Parece que la temperatura del taller ha aumentado a un nivel extremadamente alto. Entendido. Tienen que estar en alguna sala de por aquí. Parece que esto no lo ha pisado nadie desde hace una década. Puede ser por un fallo en el sistema de modulación gravitacional o un exceso de producción de fertilizante polimérico. Oh, una PM. ¿Qué? ¿De dónde han salido todos esos monstruos? Es una hipótesis. Pero sospecho que son cuerpos de soldados muertos infectados por brotes. ¡Lol! ¡La puta hipótesis no me jodas! Zombis. Zombis plantas. Pero a sofás, ¿eres tú? ¡No! ¡Ey! ¡Pst! ¡Yas! ¡Pff! 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 No se transformaron todos! ¡Totosонов los 486 4x4 4x4 4x4! ¡Pff! ¡Pfff! ¡Pff! 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 Uy, que encima escupe Vale Hostia, pobre Hostia, pobre Hostia, pobre Hostia, pobre Hostia, pobre ¿Sabes lo que han cultivado en el departamento de germinación? Dicen que es una mezcla de Venus atrapamoscas y perejil de Sobsnowski gigante. ¿Cómo va el tema? ¿Quién sabe? Hubo una pequeña alteración genética y ahora es más animal carnívoro que planta. Hasta llevaron un tanque entero de PA-400 para ella. Tendrían que haberla arrancado de raíz. Van a meterse en un buen lío. No pasará nada si siguen rociándola. ¡Oh! 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 Posiblemente el más sencillo. Posiblemente el más sencillo. ¿Qué? Podemos volver. Exacto, normalmente No lo sé No tengo acceso a los datos de este modelo Ojalá no tuviera él acceso a nosotros Estoy de acuerdo, camarada mayor Venga, busquemos el recipiente Al menos no nos hace falta una puerta No quería curarme Me curé sin querer Vale Puedo mejorar No puedo mejorar esto No puedo mejorar esto Y no puedo mejorar esto ¿Cuánto es? Oh